Buenas tardes hermanos, mi nombre es Ludicristancho, quiero dar testimonio de la sanidad que recibió mi hermana Yamile en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. El día jueves, ella presentó un dolor muy fuerte en el colon que la hizo llorar y gritar del dolor que sentía. Ella llamó a mi pastor David y en ese momento no fue posible la comunicación, pero minutos más tarde mi pastor David le devolvió la llamada y ella le comentó los síntomas que tenía y con mucha fe y fervor recibió la oración de mi pastor David que oró con el pañuelo ungido de mi pastor principal. A medida que ella fue recibiendo la oración sintió la presencia del Espíritu Santo, sintió que algo recorría su cuerpo y la cabeza a los pies y el dolor empezó a disminuir hasta desaparecer. Esa noche ella pudo descansar muy bien y hasta el día de hoy, sábado, no ha tenido ninguna molestia. Quiero dar las gracias a Dios Padre, a mi pastor principal y a mi pastor David por la sanidad de mi hermana. Gracias. 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 Gracias.